El proyecto del Centro de Salud de Santiago del Mayor surge a raíz de un concurso realizado en el año 2007 por la Consejería de Sanidad. En ese momento, el emplazamiento en el que se ubica el Centro de Salud en la zona de Ronda Sur, digamos que no había un entorno urbano consolidado, ni definido ni construido. La única salida que nos quedaba era la de generar un contenedor impermeable al exterior y en el sentido que no sabíamos nunca con qué nos íbamos a relacionar. A través de una fisura en ese cofre, lo que sí que pretendíamos era introducir la luz, introducir los espacios y generar unos ambientes interiores de manera que el usuario siempre tuviera esa calidez espacial o ese lugar, digamos, confortante durante la espera a lo que era la consulta diaria. Esa materialización la realizamos con una serie de lamas verticales que siempre pensamos que tenían que ser un poco en blanco y que digamos que fueran los que definieran la envolvente completa del edificio. El fondo teníamos muy claro también que tenía que ser un azul y bueno, digamos que los únicos gestos que abren esa piel o ese envolvente son los accesos que definen claramente por dónde discurre el usuario del edificio. Esas fisuras que he comentado antes pues son unos patios en donde precisamente pues también un poco lo que se ha tratado a través también de bueno de un bolo blanco que siempre constantemente hubiera un reflejo de la luz natural y que la luz natural fuera como la constante siempre durante la visita al edificio. El edificio en sí funcionalmente es muy sencillo, se organiza como casi siempre en la arquitectura sanitaria, una cuestión de bandas, peines y porque digamos que suelen ser unos programas muy rígidos y flexibles en cuanto a los protocolos sanitarios pero digamos que sí que en ese sentido sí que hemos dotado a todas esas alas de iluminación natural y con vistas de manera que ese transcurso del día en el que bueno por cuestiones de salud tienes que relacionarte con el edificio pues siempre sean lo más agradable posible.